... Esta es una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del Poder Electoral. Buenas noches a todas y todos los venezolanos y venezolanas. Nos dirigimos al país para informar sobre los detalles de la elección presidencial de mañana domingo. El colectivo de hombres y mujeres que participan de esta tarea suma a más de 157.276 miembros de mesa y de las juntas electorales municipales, 88.928 técnicos y operadores, 3.435 observadores nacionales y 170 acompañantes internacionales que nos brindan su esfuerzo en un proceso de una calidad técnica admirable. A ello se agrega el contingente de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un nuevo ejemplo de su compromiso con la República por la seguridad y resguardo del evento. Es un proceso electoral organizado en breve tiempo y en unas condiciones en extremo demandantes que hubo de organizarse para cumplir con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, gracias a la experiencia de nuestros funcionarios y funcionarias, a quienes saludo con orgullo para reconocerles la entrega con la que han asumido esta tarea y que revela su compromiso con la democracia. Las garantías están dadas. Las organizaciones políticas cuentan con todas las condiciones que han sido solicitadas, gracias a lo cual ampliamos las auditorías para la verificación del correcto funcionamiento del sistema electoral. Estas se suman a las auditorías existentes y se realizan para blindar la seguridad y transparencia del evento. Los resultados serán, como siempre, el fiel reflejo de la voluntad soberana del pueblo. Reconocerlos es respetar la decisión de las venezolanas y de los venezolanos. Queremos llamar la atención de las voceras y los voceros políticos. Es fundamental que sus mensajes sean consecuentes con el ambiente de paz que todos reivindicamos para esta elección. Es muy importante que actuemos responsablemente para que no exista alteración alguna de ánimos ni lesión al buen desenvolvimiento del proceso. Los llamados al voto para cada opción se han hecho en el lapso correspondiente, por lo que nuestra demanda es para que ahora todas y todos colaboremos en la generación de condiciones favorables al evento, con actitudes respetuosas hacia las diversas opiniones políticas en el país. Que los intolerantes se queden sin voz. Aquellos que nunca han aportado a la democracia y pretenden acecharlas hoy, deben ser ignorados y condenados como una minoría absurda que pertenece al pasado. En este clima de convivencia deben aportar especialmente los medios de comunicación social. Su rol de informar ha de cuidar con precisión el cumplimiento de la norma electoral a propósito del adelanto de resultados electorales. Deben atender a sus obligaciones éticas frente a Venezuela. Resguardemos entre todos la tranquilidad de un evento que será nuevamente reflejo del protagonismo democrático de nuestro pueblo. A las venezolanas y a los venezolanos les digo, el mandato constitucional que cumplimos es el mandato de un pueblo que se dio a sí mismo estas reglas de juego. Hemos prefigurado un sistema de convivencia política con un sello auténticamente venezolano. Es una democracia participativa y protagónica. Un sistema que implica inmensos esfuerzos en correspondencia con esa democracia. Hoy fraguamos la cultura de la política que reconoce para siempre a los actores más importantes. Las ciudadanas y los ciudadanos. Y luego, claro está, las organizaciones políticas que encarnan sus proyectos históricos. Esta es una democracia que demanda, que exige, que propone retos. Una democracia que no se quede estática, que es dinámica. Mañana Venezuela escribe de nuevo en su haber otra muestra de lo que es una democracia verdadera. Mañana vamos todos a votar en paz. Muchas gracias. Esta fue una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del Poder Electoral.